Pelota de Arroa Barrena para el Montevideo, Wonders acomoda y un tiro libre que desde el vértice derecho del área va a ser el arquero de Wonders, planta arriba a bandera Wonders con cuatro jugadores en campo ajeno y ahora cruza la divisoria también Araujo, va a pegarle de Arroa Barrena el partido en 40 del primer tiempo, entramos en el dobladillo de este primer capítulo devolviendo la pelota de Arroa Barrena para Pais, arriba va a buscar la pelota nacional está para sacarla Cándido, Cándido devuelve la pelota, viene Pais, golpe de cabeza de Pais viene Begleo a buscarla, la saca Cándido, Cándido la tira para Bergesio, Bergesio va contra Aguirre el flaco Aguirre devuelve con golpe de cabeza, la va tomando izquierdo izquierdo deja por el camino 3, mete la pelota muy bien para Pais, corrió Pais, llega Rivero por el medio ahí viene el centro para Rivero, golpe de cabeza, Martín Rodríguez, notable, notable el arquero abajo contra el caño derecho, al ángulo inferior derecho, echa la pelota al córner cuando Rivero una vez más, el chino volvía a ganar muy bien bueno, juega mucho mejor Wander desde la elaboración, pase profundo para Pais encarando a Polenta el centro del segundo palo y de vuelta gana Rivero con un cabezazo al primer palo tapa bien Martín Rodríguez, pero Wander ya a esta altura es mejor que Nacional hay córner que va a hacer Wander, viene Coagliata, cierra el envío queda bollando para izquierdo, busca girar, no puede acomodarse la tranca, la pelota deriva para Coagliata, preparó, levantó otro centro está el gol de Aguirre, gol, gol Amarga Vesuvio de Wander, de Wander, de los vagabundos, de los bohemios, del equipo de Carreño primero había salvado Martín Rodríguez contra Rivero y después vino el córner y la buscó Wander y apareció para meter esa pelota en la red del flaco Aguirre, marcando la apertura a los 41 minutos de este primer tiempo Wander 1, Nacional 0, lo merecían los bohemios y lo encontraron no mal que marca Nacional dentro del área, aparece tan solo en el primer palo de una segunda jugada, porque en la primera ya izquierdo había estado cerca de definirlo taparon, la pelota volvió a derivar para Pais, que la termina metiendo dentro del área Wander era más que Nacional, le faltaba cerrar las jugadas el zaguero define solo adentro del área chica y Wander gana bien debe ser la quinta jugada de pelota quieta en la que Wander siempre llega a conectar una situación que arranca con un casi toque corto para después entrar otra vez pierde la referencia Nacional de uno de los zagueros, de los jugadores más altos que Wander tiene este show de desatenciones de Nacional lo termina pagando caro ante esta definición del colombiano Juan Aguirre ¡Golazo Ote! ¡Sport 8.90!